Si acaso ignoras aquel momento cuando él oraba el Yexemani alzó su vista hacia el firmamento oraba al Padre por ti y por mí alzó su vista hacia el firmamento oraba al Padre por ti y por mí Si acaso ignoras aquel momento cuando imploraba tu salvación pidió el sostén para aquel momento y envió a los cielos dulce oración pidió el sostén para aquel momento y envió a los cielos dulce oración aquella noche el Señor oraba para decirle a la humanidad que él era el Cristo que se esperaba y a cumplir vino su fiel verdad que él era el Cristo que se esperaba y a cumplir vino su fiel verdad aquellas manos que sólo hicieron el bien por siempre a la humanidad fueron clavadas en un madero para salvar a la humanidad fueron clavadas en un madero para salvar a la humanidad no hubiera el costado que emana sangre y su mirada está en el creador venció a la muerte y venció al pecado venció por siempre al tentador venció a la muerte y venció al pecado venció por siempre al tentador también clavaron sus pies hermosos con huesos clavos sin compasión oye los golpes son dolorosos que no conmueven tu corazón oye los golpes son dolorosos que no conmueven tu corazón mira el costado que emana sangre todo su cuerpo tragado está hoy dale tu alma no seas cobarde pues él llamándote siempre está olvidar de tu alma no seas cobarde pues él llamándote siempre está no seas Gracias por ver el video.